Entró el primer personaje Vale, cortamos para allá Vale, vayamos al final 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 No hay nadie que dé la bienvenida aquí a la gente Hola, bienvenido ¿Cómo estás? Yo quiero Bienvenido, bienvenido Bienvenido Buenos días, Mónica ¿Dónde estamos? Vamos a ver Overpower Tengo todos los recortos Saludos, Mónica Saludos, Mónica Saludos Blue Ice versión